Perfume de gardenias Tiene tu bolo cabellísimo su destello, su luz en tu mirar Tu risa es una rima de alegres notas Se mueven tus cabellos cuando hundas en la mar Tu cuerpo es una copia de veos, desinterés Que envidian las mujeres cuando te ven pasar Y llevas en tu alma la virgina judeza Por eso es tu belleza, el místico canto Perfume de gardenias Tiene tu boca Perfume de gardenias Perfume del amor Tu cuerpo es una copia de veos, desinterés Que envidian las mujeres cuando te den pasar Y llevas en tu alma la virgina pureza Por eso es tu belleza, el místico canto Perfume de gardenias Tiene tu boca Perfume de gardenias Perfume del amor